La temporada acaba de empezar y Riot ya nos noqueó con la nueva cinemática Sigo Aquí. Y para redondear todo este hype, tienen que ir a ver los episodios de Tras Nochando, el programa que hacen nuestras queridas amigas Crystal Molly, Capri Mint, Patty Mesa y Nezumi. En uno, las chicas hacen su tier list de las cinemáticas de Riot y dan su opinión, muy en su estilo, y hablan de todos los easter eggs y detalles que se les pudieron haber pasado de Sigo Aquí. Y por cierto, mi cinemática favorita hasta el momento es Awaken. Oye, Susa, ¿cuál es la tuya? Mi cinemática favorita tendría que decir que es la de Sigo Aquí, que acaba de suceder. La parte que más me gustó es la de Tryndamere, donde se le prenden los ojos, llega con Kindred, desafía la muerte, prende la ulti y le dice No, no me voy a morir hoy, papito. Llega Ashe, pum, lo salva y le dice Mírame a los ojos, Tryndamere, tú no eres así. Paz, épico. Sin duda, mi parte favorita de esta cinemática fue ver a Morgana y a Kale. Se me hizo súper épico, de verdad, hasta el último pelito de punta. Pero creo que algo que hemos hablado muchísimo en redes sociales es del Yasuo viejito. Y es que este personaje divide opiniones. Sosa, amor u odio a Yasuo. Yo tengo que admitir que sí soy Team Yasuo. La verdad, sí me he echado mis partiditas con este personaje. Si a ustedes también les gusta este campeón, les recomiendo la guía de Luper. Un ex pro player que aparte es buenísimo explicando y hace un contenido divertidísimo. Vean la guía y ahora sí, a diviar bajo torres y morir en el intento. Esperen, es broma. No sean ese Yasuo, por favor. Y volviendo al Yasuo viejito que estaba retirado y lo vinieron a molestar. Acá les va un fun fact. ¿Sabían que esta es la única skin que ha salido de una cinemática? Si eres de los que coleccionan aspectos, esta puede ser una joyita para tu colección. Increíble los datos, Sosa, muchas gracias. Pero yo también tengo mis datos, tengo una primicia de hecho. Y es que Twin Cosplay ya está trabajando en el cosplay del Yasuo viejito. Y si no los conocen y no saben por qué tanto hype, les recomiendo ver estas fotos de sus increíbles trabajos para que lo entiendan. Esta dupla mexicana ha participado y ganado en concursos de cosplay en todo el mundo. Así que quédense muy atentos al reveal de este proyecto que va a estar brutal. Y para cerrar el tema, les súper recomiendo que no se pierdan las video reacciones que hicieron Nick Daboom, Mercy Place, Jim Rising y el mismísimo Barbacán. Se van a divertir y emocionar como si fuera la primera vez. Adiós invocadores, nos despedimos, no dejen de ver los demás videos del episodio y díganos qué les parece este nuevo formato. Y por supuesto, disfruten y exploren todos los cambios de inicio de temporada. Nos vemos en los Rankets. Yo soy Papi Sosa. Yo soy Milky. Y esto fue... Actualizando. Actualizando.